Hola Bueno, después de tanto tiempo ausente traigo un tutorial que me han pedido hace tiempo y era sobre cómo hacer un tipo de montaje concretamente me habían preguntado cómo había hecho yo este montaje que lo tengo subido a mi Deviantart que por cierto, tengo el Deviantartmoso abandonado que yo que sé llevo meses sin entrar la verdad es que no me acuerdo cómo he hecho este montaje no tiene mayor ciencia es decir, es colocar al personaje principal en el fondo y luego utilizar capas de ajuste no me acuerdo qué capas de ajuste utilicé para este montaje entonces para que me quede igual es prácticamente imposible yo os voy a enseñar a hacer otro montaje pero la técnica va a ser la misma es decir, es colocar al personaje sobre el fondo y luego utilizar capas de ajuste para igualar un poco los colores y eso bueno, voy a utilizar una serie de fondos uno de los fondos que os he dejado en un pack antiguo de fondos para montajes sería este, el pack y este pack lo tenéis tanto en el canal de Youtube como en mi blog en mi blog si entráis y ponéis aquí en el buscador fondos montajes ya va a ser la primera entrada que os aparezca y la entrada en cuestión sería esta ¿de acuerdo? tenéis aquí el enlace de descarga y también tenéis el enlace de descarga debajo del vídeo de Youtube bueno, yo voy a utilizar entonces esta imagen de aquí la número 5 la que he utilizado para el montaje que os enseñé antes de Selena era esta la número 4 entonces bueno vamos a abrir esto en Photoshop ahí está y voy a utilizar un png de Selena archivo colocar que bueno que es un png que también lo hice yo tenéis los packs de pngs en mi blog tenéis muchísimos de varios artistas ¿de acuerdo? bueno, importante a la hora de colocar nuestro personaje principal sobre el fondo tenéis que tener en cuenta la perspectiva es decir, no es lo mismo colocarlo en el plano frontal en el plano principal que colocarlo a un fondo tenéis que tomar la perspectiva de acuerdo a lo que es el tamaño de vuestro personaje y el tamaño de los elementos del fondo tenéis que fijaros en los árboles en este caso un puente entre comillas vale entonces bueno yo voy a colocarla más o menos a ver la voy a colocar en este segundo escalón ahí y el tamaño más o menos sería este vamos a hacerlo un poquito más grande incluso porque está en primer plano aunque me va a tapar bastante el fondo pero como digo la chica en este caso está en primer plano la voy a dejar así colocarla bien ahí ¿de acuerdo? bueno le damos a la tecla enter para validar voy a rasterizar esta capa botón derecho rasterizar capa y le voy a dar a control J para duplicarla la capa de abajo voy a darle a control U para que se me abra el menú de tono saturación y aquí en luminosidad la vamos a poner hacia la izquierda del todo para que se me ponga negro y ahora con control T puedo modificar lo que sería la sombra en este caso como la luz me va a venir de atrás la sombra se va a ir hacia adelante y como la luz me va a venir en este caso de un poquito hacia la derecha la sombra se va a ir hacia el lado contrario hacia la izquierda entonces le voy a dar botón derecho distorsionar y voy a distorsionar la sombra un poco hacia la hacia la izquierda en este caso vale y bueno la colocamos bien que se ajuste perfectamente sería una cosa así le vamos a la tecla enter para validar y ahora nos vamos a ir a filtro desenfocar y desenfoque gaussiano le voy a dar un desenfoque a la sombra en este caso de 3 píxeles y medio ok y le voy a bajar un poquito la opacidad por ejemplo hasta el 60% bueno si quiero esto es opcional sobre la capa de fondo con la herramienta de subexponer en un rango de medios tonos y con una exposición del 50% puedo darle así un poquito por aquí para oscurecer un poco esta zona donde ya está pisando bueno importante ahora igualar los colores del personaje principal y el fondo en Photoshop DS5 tenéis la opción de variaciones aquí imagen ajustes variaciones que esto lo que hace es que os iguala el color por igual en lo que sería toda la imagen entonces como mi imagen de fondo tiene así un tono bastante rojizo bueno rojizo y azulado voy a darle más magenta un clic a más magenta bueno antes de nada veis que aquí tenemos la imagen original bueno sería hasta el centro voy a darle un clic a más magenta con lo cual veis que se me ha puesto más rojita esta era la original y esta es mi selección actual y voy a darle un clic de más oscuro y voy a darle también un clic en más amarillo y le voy a dar ok bueno como veis estaba en rango de medios tonos que se me olvidó decirlo le damos ok y como veis ahí me ha igualado bastante el color sobre la capa de fondo podemos aplicar una capa de ajuste de filtro de fotografía en este caso voy a aplicar un filtro rojo y una densidad del 25% conservando la luminosidad y para igualar un poco el tono podemos crear otra capa de ajuste en este caso de mapa de degradado y voy a aplicar un mapa de degradado que tengo por aquí si lo encuentro claro a ver a ver a ver que va a ser este de aquí le voy a dar a ok podemos invertirlo si queréis yo lo voy a dejar como está y esto lo voy a colocar en modo de luz suave y le voy a bajar la opacidad bueno coño al 50% más o menos y de esta forma ya tendríamos más o menos igualado el color en toda nuestra imagen los que no tengáis CS5 voy a volver atrás antes de aplicar las variaciones podéis usar filtros de fotografía sobre la imagen entonces os vais aquí a las capas de ajuste y creáis capas de ajuste por ejemplo de filtro de fotografía vamos a crear una máscara de recorte botón derecho crear máscara de recorte para que me lo aplique solo a mi imagen en este caso voy a aplicar un filtro rojo y le voy a subir un poco la densidad pues por ejemplo hasta el 35% más o menos y de esta forma como veis ya tengo la piel de la chica un poco más más rojita pega más con el fondo también podemos ajustarle los niveles a esta imagen y las curvas pero bueno eso ya sería capas de ajuste más avanzadas por ejemplo niveles vamos a crear también una máscara de recorte para que me ajuste solo a la imagen y aquí lo mismo le bajamos un poco para oscurecer un poquito la imagen así y ya estaría luego es lo de antes podemos aplicar también la capa de ajuste sobre el fondo sería una capa de ajuste filtro de fotografía en este caso rojo al 25% y luego ya sería una capa de ajuste global la última esto es lo que he hecho antes lo estoy repitiendo pero sin utilizar las variaciones de mapa de degradado y el mapa de degradado sería ese amarillito que tenía por ahí si lo encuentro este ok y lo pondríamos en modo luz suave y con una opacidad del 60% por ejemplo ¿veis? y ya tendríamos nuestro nuestro montaje hecho luego ya si queréis podéis añadirle más elementos por ejemplo algún pincel algún rayo luminoso yo que sé por ejemplo yo aquí puedo crear como una especie de sol entonces voy a crear una nueva capa que voy a rellenar de negro esta capa voy a ponerla en modo trama y ahora me voy a ir aquí a filtro interpretar destello y voy a interpretar por ejemplo el primero zoom de 50 si el primero y ok aquí me lo ha creado en el medio entonces lo voy a mover aquí ¿veis? y ahí tendría el sol que me viene desde atrás por eso tengo la sombra hacia adelante y ya está como veis crear montajes no es nada complicado lo único que tenéis que hacer es igualar colores y ya está de igual forma que hice este ahora hice el que me han pedido que hiciese el tutorial lo que pasa es que las capas ajuste en este caso pues serían capas de filtros fríos mapas de degradado fríos si os fijáis por aquí también hay como una especie de textura buque se me olvidaba también podéis aplicársela os vais a ver archivo colocar voy a colocar esta textura de luces ¿veis? bueno pues la hacemos bastante grande para que nos cubra toda la imagen así ahí tecla enter para validar y esto lo ponemos en modo trama y le podemos bajar un poquito la opacidad pues no sé hasta el 45% si no os gusta que os quede sobre la imagen pues con con un borrador lo borráis y ya está no tiene mayor ciencia este sería el tutorial yo espero que que os guste espero que la persona que me lo ha pedido esté viendo este vídeo y no se enfade por haber tardado tanto en hacerlo y nada más nos vemos en el siguiente besitos adiós adiós